El Ministerio de Economía le recomienda a este Día del Padre, si usted le va a comprar un regalo a su papá, seguir los siguientes consejos o recomendaciones. El primero de ellos es no se olvide de caminar y comparar. Es importantísimo que usted busque el regalo que más se acomoda a su presupuesto. Realice también entonces un presupuesto previo, sepa más o menos cuánto tiene disponible para gastar en ese regalo y sobre esa base entonces salga a buscar la mejor opción y alternativa del mercado. Recuerde que el mercado ofrece productos de distintas calidades, de distintos precios, pero también de distintos plazos de garantía. La garantía mínima es de 30 días hábiles. No obstante, hay establecimientos comerciales que ofrecen una garantía mayor y también productos que traen por su naturaleza y desde la fábrica una garantía mayor. No se olvide pedir esa garantía. Esto tiene que constar en un certificado de garantía o en la misma factura, pero ese plazo mayor a los 30 días hábiles tiene que estar por escrito. Finalmente, recuerde que las políticas de cambio no son lo mismo que la garantía. La política de cambio depende de cada establecimiento comercial. Tiene que estar claramente informada y si usted le va a comprar a papá una prenda de vestir, calzado y no sabe si le va a quedar bien, pues es mejor que tenga entonces una política de cambio que respalde esa compra. Guarde todos los comprobantes, guarde muy bien las facturas porque esto le puede servir para futuros reclamos. Y recuerde sobre todo que el Ministerio de Economía le recomienda ahorrar de modo tal que en este Día del Padre no nos sobre excedamos en los gastos. Cuidemos nuestro presupuesto y cuidemos también pues nuestro futuro y también cuidemos a los padres de familia. Es importante.